curiosidades y más presenta sergio goyri lamenta las consecuencias tras insultar a yalix aparicio puede que los premios de la academia hayan pasado pero las redes sociales no olvidan y el actor sergio goyri reveló que aún a la fecha sigue recibiendo amenazas y críticas desde que se viralizó un vídeo en el que aparece insultando a yalix aparicio la protagonista de roma la nominación de yalix aparicio al óscar a la mejor actriz generó un gran revuelo en méxico y muchos actores y actrices no estaban de acuerdo en que una joven sin experiencia ni trayectoria en el campo de la actuación de la noche a la mañana logrará el máximo reconocimiento en el mundo cinematográfico sergio goyri fue uno de los actores que se mostró en desacuerdo y expresó que no era posible que una pinche india fuera nominada ante esto las redes sociales estallaron en indignación y se viralizaron memes despectivos hacia sergio goyri quien fue llamado envidioso inculto y racista el actor mexicano fue invitado al programa suelta la sopa en donde comentó que se siente orgulloso de los logros de todos sus colegas y de sus orígenes no creo que haya un mexicano más mexicano que este mono que está aquí sentado comentó haciendo alusión a sí mismo el actor también expresó que ha recibido numerosas agresiones en redes sociales y se lamentó diciendo que los internautas tienen la libertad de escribirme amenazarme mentarme la madre decirme lo que quieran el actor también perdió contratos a raíz de su ofensa hacia yalix aparicio y cuando fue cuestionado al respecto señaló mi comentario fue acerca de cómo alguien que nunca ha querido ser y que de repente le dieron una oportunidad para que pudiera hacer tanto o sea no por descalificar el trabajo de alguien estaba hablando de la academia el actor también señaló que roma no le pareció la gran cosa yo vi la película y para mí está bien pero no es así que digas maravilloso pero esa es mi opinión yo a ella le deseo lo mejor comentó y añadió que ya es suficiente y que ya no pedirá más disculpas a yalix aparicio mientras tanto para envidia de muchos y para gusto también de muchos la actriz continúa cosechando éxito en nuevos proyectos y ha respondido a los señalamientos de quienes creen que está perdiendo el piso crees que es justo todo lo que recibió sergio goydy después de expresarse despectivamente de yalix aparicio o tú qué opinas déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima y y y y y y